La mujer es linda Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Virgilio Savera Virgilio, ¿qué usted hace aquí, digamos? Yo hago aquí que vivo dentro porque trabajaba en el ayuntamiento y pues viejo me votaron ¿En qué ayuntamiento trabajaba? Yo trabajaba cuando... Guardioné Lluvere Guardioné Lluvere Hace muchos años ya ¡Gracias! ¡Gracias!